A Don, chequense esto. Porque ahora sí que pensarán que yo estoy loco, pero lo que diré puede cumplirse poco a poco. Declaro que cada lugar, cada rincón, que Daddy Yankee y Don Omar lleven el reggaetón. Ok. Daddy Yankee y Don Omar. Y Yankee dice acá como que quiere evangelizar el mundo, ¿entiendes? Como que Dios, ayúdame a evangelizar el mundo, que es como que, no sé, todo, cabrón, no sé cómo, hay un misterio en la vida, no sé cómo, hay gente que no cree en esto, hay otra gente que sí, pero pues, yo me crié en la iglesia y algo cool, que lo veo más grande, este Molusco, tuve a Daddy Yankee de nuevo, para entrevista ahora, yo creo que fue un botecito de nuevo allí en Palomino, y él habla del perdón Yankee, como que él perdona a todo el mundo. O sea, como que, ah, y obviamente pues yo entiendo que su último revolucionario que vimos en entrevista pues fue con Don Omar, y él habla de que perdona a todos y que él quiere que, y que si él ha cometido errores que también lo perdonen, como él los quiere perdonar. Y habló también como lo que, estábamos hablando de Pepa, como que él dice que ahora mismo, dicho por él, que ahora mismo es su pick, su pick más grande en su carrera es este, y él está dejando todo. Como que, él dice que ahora mismo él se siente un poquito, o sea, de barrio fino, que ahora mismo él está en esa etapa de nuevo, y es cuando él decide, so, me voy a retirar. So, que también me imagino que es una decisión bien difícil económica. Económica y de tomar como que, diablo, me voy a retirar en este momento. Chequense este clip también de Redimidos. Entiendo que esto es con Molu. Chequense esto. Así como hay artistas que dicen, wow, qué pena que se retiró y no grabó conmigo, yo lo que pienso es que a Dary Yankee le faltó una sola cosa. Él no tiene nada que demostrar, como artista, ni como figura, no tiene nada que demostrar para saldar una deuda con la gente. Pero yo creo que a Dary Yankee le faltó hacer por lo menos una canción dedicada al Señor. ¿No la tiene? No. Tiene muchas canciones donde habla de él, de hecho en sus inicios, cuando él era winchista yankee, que tiene unas canciones que eran súper positivas, pero en su carrera es muy difícil desvincular la figura de Jesucristo de Dary Yankee. Por muchas cosas que han pasado en su vida, en otras entrevistas que lo ha reconocido, y él ha llegado a decir, no promesa como la que hizo Tempo cuando estaba en la cárcel, sino que él sabe que antes de su retiro tenía que tener un encuentro con el Señor. Y a lo mejor, porque Dary Yankee es un tipo que ayuda, que bendice, yo soy testigo de que ha ayudado a la iglesia, y muchas cosas que él no dice. Ahí lo tienen. Wow. Redimido. Fue súper certero. Porque ahora va a venir eso. No, es bien loco. O sea, como que... O sea, que él dice, ah, no sé si en su retiro y tuvo el encuentro. O sea, como que a lo más probable, esto no viene de un día para otro. Esto no fue que Yankee dijo ayer, Dios me... O sea, esto es un proceso y Yankee mismo lo dice. Hay veces que hay gente que se abochona de decirlo y qué sé yo, y él como que, mira, no me avergüenzo de decirlo esto y es los caminos de Dios. Y lo hace todo tan bien. O sea, como que Yankee tiene una carrera perfecta. O sea, está brutal. Como tú dijiste, lo llevamos viendo desde Dinoise ahí, un parecito con el bigotito, hasta ahora su mejor y su pick. Y hace este anuncio en su pick también cuando más gente tiene. Es como que hasta el anuncio fue perfecto. Yo vi, o sea, la gente le aceptó el anuncio bien, o sea, súper bien. O sea, está todo el mundo como... Ajá, como que... Y el público, o sea, el público estaba, cuando él lo menciona y dice Cristo, todo el mundo empezó a gritar, ¿sabes? Como que... Que es como que... O sea, no me sorprende tanto como que, ah, Yankee, porque hemos visto, ajá, como tú dices, hay otras vueltas que uno dice, pero no me esperaba... O sea, pero sí no me esperaba que iba a ser la hora. O sea, como que... Y como lo hizo. O sea, porque tú puedes decir, ah, soy cristiano y ya. Pero él dejó claro ahí ya lo que va a ser. O sea, como que él tuvo un encuentro con Jesús. Obviamente cada persona tiene sus situaciones. Hay gente, como yo digo, o sea, yo no puedo pretender que tú creas... Yo he tenido experiencias con Dios y pues para mí existe, ¿entiendes? Hay otra gente que a lo mejor para que existe otra cosa. Hay gente que pues la vida, el universo es Dios para ellos. Pero como se ve Yankee hablando aquí, siento que tuvo un encuentro y tuvo un llamado más que eso, que es el llamado de, hey, lleva mi palabra por ahí y él lo está aceptando y lo hizo público. O sea, no es como que se lo quedó guardado y estaba peleando con Dios y teniendo el problema este de que no, no quiero. Es como que, ok, me retiré y...